Pues mira, San Juan es una ciudad histórica, sabemos todos que tenemos la pequeña ciudad del viejo San Juan y es un lugar donde no solamente tenemos lugares históricos como el Morro, sino que también es una ciudad donde tenemos grandes estructuras arquitectónicas como lo es el centro de convenciones y también es la capital de lo que es el entretenimiento, la cultura y las fiestas de la calle San Sebastián. Así que eso es un poquito más o menos de lo que es de San Juan. Yo siempre, mi sueño fue participar en Puerto Rico, pero uno siempre quiere, como es el certamen más importante realmente para nuestro país, uno siempre quiere estar bien preparado y luego de diferentes experiencias yo dije, mira, ahora es el momento que yo me siento que tengo la capacidad y yo creo que ser Miss Puerto Rico o Miss Universe Puerto Rico es no solamente una oportunidad para tú tener una plataforma de trabajo, sino que todos los ojos están puestos en ti y eres una representación de Puerto Rico. Y a mí, para mí, Puerto Rico siempre está en mi corazón y representarlo para mí es un gran orgullo y por eso estoy aquí, para representar a Puerto Rico orgullosamente y también servirlo, obviamente, de ayuda también para mi persona.